Hola amigos nicotecnianos, ¿cómo están? Vamos a instalar o preparar lo que es la tableta XP-Pen, el modelo Star G430S, uno que vengo hablando bastante en mi canal. Vamos a configurarlo para usarla con la mano izquierda, es decir, por defecto viene para usarla con la mano derecha, es decir, este pedazo o este lado de la tableta, este lado grueso, digamos que estaría como el mecanismo con el cable y demás, viene de este lado y si vos quisieras usarlo con la mano izquierda, yo soy derecho en mi caso, te chocarías constantemente con esta superficie, con este lado, que tiene ahí como un relieve, ahí se puede llegar a ver, y suele ser bastante molesto, entonces como realmente es incómodo, voy a mostrar cómo cambiar la configuración para que la uses como quieras. Bien, es importante que en el sitio web, que yo estoy acá, el sitio web oficial que es xp-delmediopen.com, te lleva directamente a lo que es la versión de Latinoamérica, vayas a la parte de producto y vayas a la parte de la tableta que estaría, digamos que por acá abajo, tableta de la serie Star. Podés entrar acá y buscarla o acá tenés directamente el link hacia lo que sería nuestra tableta. Una vez que entramos, vas a ver que abajo de todo, vas a encontrar lo que estarían o lo que serían los drivers necesarios para, en mi caso, PC, acá, descargar driver o manual, vamos a darle a este botón. Bien, acá tenemos la posibilidad de descargar para Mac, para Windows y para otros más. Fíjate en tu caso cuál es el que vas a necesitar. Descárgate el que requieras, ¿sí? El que tengas más a mano. Lo descargas y lo instalas. Como yo ya lo tengo instalado, lo he instalado en otro video, simplemente voy a activarlo. Posiblemente cuando se inicia la compu, se activa solo el programita o si no, lo tenemos que activar nosotros. Es muy sencillo, abrimos Windows y escribimos en el buscador o en la lupita la palabra pen tablet, que justamente aparece como con este nombre, pen tablet. No sé por qué aparece así, pero bueno, es el nombre con el que aparece y yo te recomendaría ajustarlo o anclarlo al inicio. Yo de hecho lo tengo anclado al inicio, lo cual significa esto. Una vez que abrís entonces esta ventanita de XP Pen, vamos a entrar en el apartadito de área de trabajo, esta sección. Tenemos también ajuste del lápiz que te voy a mostrar en breve. Te lo he mostrado en otro video, pero voy a mostrarte las cosas más importantes. Y en área de trabajo vamos a lo más importante que es lo nuestro, que es no en pantalla, sino que acá en tableta, configurar la rotación. ¿Ves? Por defecto la tableta está como la tenemos nosotros. Queremos, o bueno, al principio como para el lado derecho. Y acá abajo dice ajuste de rotación. Vas a ponerle 180 grados y vas a ver que la miniatura rota, lo cual significa que ahora yo debo rotar mi tableta. Vamos a rotarla. Y vamos a ver si ahora es verdad que vamos a dibujar del otro lado. A ver, vamos a... Sí, este lado. O te debería liberar un poco de cable. No tengo más. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahora está el área con relieve de este lado. Cambiado. Sí, y yo tengo... Bueno, sería... Uso la mano derecha porque soy derecho. Pero es... Si muevo hacia la derecha, va hacia la derecha, muevo hacia la izquierda, va hacia la izquierda. Efectivamente se cambió para poder dibujar en realidad con mano izquierda. Como yo no soy zurdo, no dibujo con la izquierda, igualmente pruebo. Y la verdad que... Ahí está. Ahí puedo mover el mouse. Bueno, el mouse no, el puntero sería mejor dicho. Espectacular. Está configurada. No solamente eso. Vamos a poder configurar la vez en 90 grados y 270 grados. Con lo cual, mira, 90 grados me serviría para poner de este lado la tableta. Ahí está. Y ahora sí poder usarla en este sentido. También podría ser muy práctica. Depende de cómo estés trabajando o en el programa, cómo te quede más cómodo. Esto realmente sería re útil. Está bueno, me gusta. O 270, que en realidad sería como al revés. Es decir, daría vuelta a esto, quedaría para abajo. Y bueno, ahí debería dibujar. Así que por acá es como vas a poder cambiar la configuración. Yo lo dejaré en 0 grados porque si no voy a entrar en un despeglete total. Y lo último que quiero decirte es que vos podés pedirle acá en pantalla, que esto es lo que te recomiendo, porque por defecto esto viene así. Así, ahí está. Bien. Por defecto viene que puedas trabajar con la tableta en los dos monitores. Esto es un poco molesto porque toda la superficie de la tableta serían las dos pantallas. En el caso que tengas dos pantallas o más. Yo tengo dos pantallas. Entonces lo que le voy a decir es que solamente quiero dibujar en una, en la de la derecha. Entonces acá abajo le digo que quiero dibujar con monitor 2. Ahora solamente estaré dibujando en esta área. Eso por un lado. De vuelta en lo que es tableta. Lo que te recomiendo es que no dibujes en toda la superficie. Porque ¿qué pasa? Cuando vos venís dibujando y llegás al límite de la tableta, caes. La mano cae a la mesa. Y por más que sean 2 milímetros. Uy. O sea, por más que sean 2 milímetros de espesor la tableta. Tal vez esa diferencia se puede llegar a sentir. Y a veces es un poco molesto. Yo prefiero hacer no tanto recorrido con la tableta. Y que mi mano no caiga de la tableta. Y siempre quedarme acá, encima. Entonces mi consejo es que vengas. A donde dice. No área de trabajo, área de mesa completa. Porque es toda la mesa. No proporción de la mesa. Bueno, proporción sí podría ser. Pero no me deja mover mucho. Entonces le digo personalizar. Porque proporción, claro. Proporción toma en función de la forma de la pantalla. No le prestes atención a esto. Vamos a darle acá personalizar. Y acá vas a marcar con un recuadro. Clic y estiro. Marco con un recuadro. Un cuarto de lo que sería la tableta. Y ese espacio para mí. Es lo mejor que vas a poder hacer. Para dibujar. Porque todo el gesto lo vas a hacer con esa mano. ¿Ves? Ahora yo vengo con la tableta. Y solamente en esta porcióncita. Mirás, voy a mostrarte así. Acá. Ahí está el límite. Hasta acá. Hasta acá arriba. Hasta allá. Bien. Ya mi mano. Mi mano. Hasta acá llegó el límite. Hasta acá el límite. Es súper práctico. Esta configuración. Ya mi mano cae por fuera de la tabla. De la tableta. Entonces es mucho más cómodo para mis gestos. Esta configuración. Es buenísima. Y le vas a sacar un montón de provecho. Recordá. Una vez que hagas los cambios que hiciste. Le des al cerrar. O le des al botón acá. Que dice guardar. Que cuesta verlo a veces. Pero dice guardar. Le doy a guardar. Click. Ahí se guardó. Guardó configuración. Y perfecto. En el caso de que cambies de tableta. Y te guste la configuración que tenés. Vos tenés que saber que. Puedes hacer ajustes específicos. Para diferentes aplicaciones. Para toda la tableta. Y su uso en general. O para aplicaciones en general. Entonces en diferentes aplicaciones. Puedes pedirle que los botones del lápiz. Tengan diferentes acciones. E inclusive. Lo que te decía. Si cambias de tableta. Y traes otra de la línea. XP-Pen. Que posiblemente. Como acá dice. La G540. O la G. Bueno esta la G430. Es la nuestra. Pero pasas a otra. Y usa el mismo software. Lo podés exportar. Le das acá. Al botoncito este. De la tuerquita. Le decís. Exportar configuración. Y ese nuevo programa. Tendría un botón como este. Que es importar configuración. Y te lo importaría. No probé. En otros programas. De un modelo de tableta diferente. Pero yo calculo. Que si esto es. Como yo pienso. Que espero que si. Es decir. Que sea inteligente. El método de instalación. Y configuración y demás. Yo calculo. Que si exporto esta configuración. Y la importo. En un tipo de tableta. Más actualizada. Posiblemente. La adapte. Por lo menos. Sus cuestiones básicas. Y por lo menos. En esto. Que giro la tableta. Y otras cosas más. Y los botones del pen. Y me lo tome. Y bueno. Y puedo hacer otras configuraciones. Pero. Espero que esto. Yo. A ver. Si yo desarrollaría XP-Pen. Haría que pasar a eso. Exporto esta configuración. Y me lo toma cualquier tipo de. Modelo de tableta. Bien. Para cualquiera de los casos. Esto está perfecto. Recordá. Hacer la configuración pertinente. Con respecto a lo que es. La sensibilidad. Como te he mostrado en otros videos. En el cual. Podés aprovechar. La sensibilidad. La sensibilidad. Todos esos puntos de presión. Que aparecen acá. Bien. Lo vas a poder configurar. Y te mostré. En un video anteriormente. Cómo es que podés aprovechar. Toda la sensibilidad. De la tableta. Para poder hacer trazos. Utilizando. Y aprovechando. Esos 8000 niveles. De presión. Y que tu trazo sea lo más. Fidedigno. O fideligno. O fiel. O como quieras decirle. Para que dibujes. Y pintes recontra. Recontra bien. Así que. En todo caso. Míralo acá en el canal. Y vas a ver que hay otros videos de Krita. En los cuales enseño. Cómo dibujar en Krita. Que es un programa de dibujo. Muy muy lindo. Que con esta tableta. Le sacamos un montón de provecho. Así que amigos. Suscríbanse. Coméntenme. Si les funcionó. Si les sirvió. A ver que tal les pareció. Que les gustaría. Que les muestre. Que les enseñe. Que dibuje. Y etiquetenme por ahí. En Instagram. Así podés ver sus. Sus creaciones. Sus dibujos. Así que les dejo ahí. Como un pulgar. Diciendo. Vamos muchachos. A dibujar. Que si no. Si. Si no hay dibujo. No hay vida. Tenemos que crear. Tenemos que dibujar. Y divirtámonos dibujando un montón. ¿Sí? Listo chicos. Vayan a dibujar en esta galaxia creativa inmensa. Que existe para nosotros. Y no mucho más. Nos vemos la próxima. En otro videito. Chau.